¿Qué es la importancia del diálogo? Primero, rescatar, como lo han hecho los obispos y el propio gobernador, la importancia del diálogo. Los obispos abogaron por una pronta solución del conflicto docente y nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo, inclusive con aquellos sectores que están mostrando irracionalidad. Pero así todo, nosotros pensamos que aún en esas condiciones el diálogo es el camino. Hoy fue una reunión donde esto quedó plasmado, ambas partes nos hemos enriquecido, nosotros con la experiencia que ellos han contado de cada una de las diócesis que estuvieron presentes y creo que los obispos así lo hicieron notar después, sabiendo cuáles son las políticas que está llevando adelante el gobierno provincial en cada uno de estos temas que, repito, tienen que ver con la educación, con la inserción de los jóvenes en el mercado laboral, con la lucha contra el fragelo de la droga y cómo a través de las políticas sociales y la educación podamos tener una sociedad cada vez más solidaria, inclusiva y segura.